lo más importante lo que no se ha comentado y a veces ni se conoce la laguna azul de huarango tiene su propia leyenda está saliendo el agua amigos la creatividad acá del peruano del guaranguino no tiene precio y en el caso del hombre vean ustedes también de madera ahí está por el miembro viril qué tal amigos emprendedores bienvenidos el día de hoy estamos nada más y nada menos que en el distrito de huarango así es hoy tenemos el reto junto a mis amigos que el día de hoy nos acompañan parte de esta comitiva de turismo llegar hasta la laguna azul de nuestro distrito de huarango cómo están muchachos cómo están los ánimos a ver a ver ahí están los dos david por si acaso hemos traído los david por si acaso se nos cruce un goliac ahí está nuestros amigos también así la cafetería moca presentes cómo están las chicas ahí está muy bien pilas ellas también amigos el día de hoy tenemos el reto de llegar hasta la laguna azul uno de los principales atractivos de nuestra provincia de san ignacio la laguna un bello lugar un bonito espacio para llegar en familia entre amigos y poder hacer un poco de turismo así es amigos así que sin más preámbulo vamos a seguir conociendo hemos venido desde la ciudad de san ignacio estamos hasta aquí más o menos un aproximado de 45 minutos y de aquí hasta la laguna azul me indican que hay un aproximado de 35 minutos a 40 más o menos así que vamos para adelante muchachos adelante seguimos conociendo ahí está continuamos nosotros bueno comentarles que estamos en el centro poblado guarandosa así es antes de llegar a la laguna azul y aquí estamos a un aproximado entre 15 a 20 minutos hasta la laguna azul pero también de este centro poblado de guarandosa hay un desvío que va hacia las cataratas las malvinas la catarata bella encantadora se encuentra ahí en el caserío las malvinas y estaba a un aproximado de 35 minutos llegar para otra ruta así que ya lo saben para poder de acá dirigirnos bien a la laguna azul o bien a la catarata las malvinas que es otro de los grandes atractivos atractivos turísticos que tiene este distrito de guarango así es amigos los dos principales atractivos laguna azul y catarata las malvinas queridos amigos continuamos conociendo el día de hoy la meta es llegar hasta la laguna azul del distrito de guarango seguimos conociendo a la laguna azul Llegamos por fin, estamos ya nada más y nada menos que en la Laguna Azul, ahí estamos, ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están los ánimos? ¡Súper bien! Los Daríos ahí no se despegan, ahí está muy bien, Nati, ¿qué tal? Bien, bien, después de casi una hora y media hemos llegado a la Laguna Azul y de acá vamos a hacer una rutaza. Así es, ¿a dónde vamos ahorita? Vamos a hacer un trekking a un mirador que queda en la parte alta, la mano derecha de la Laguna Azul y aquí nos va a llevar un niñito con su asémila, hasta ahí vamos a caminar, así que vamos a encontrarlo en el caserío. ¡Ay, ay, ay! Muy bien amigos, entonces, bueno, la población acá me han dicho que es muy amistosa en el caserío La Laguna que también, por supuesto, al lado de La Laguna hay un pueblito que es un caserío, también se llama La Laguna. Así es, está el barrio chino donde se dice que han habido restos arqueológicos, se han hallado por ahí algunas reliquias, vasijas, así es. Vamos a conocer amigos, hay también un museo de piedra, acá, ¿no? Un museo de piedra muy bonito que vamos a conocer el día de hoy. Esto recién comienza queridos amigos, bienvenidos, esto es San Ignacio Emprende. Recuerden que estamos los domingos a partir de las 7 de la noche en San Ignacio TV y en redes sociales en Facebook como San Ignacio Emprende. Bienvenidos amigos provincianos, amigos de la región Cajamarca, amigos del Perú entero. Esto es La Laguna Azul. A ver, saluden a Ivi, ahí está. Nuestro guía, nuestro guía amigos, amigos, este niño es el que nos va a guiar el día de hoy, a San Ignacio Emprende, a todo el equipo. De verdad que, bienvenidos, ¿cuántos años tienes Ivi? 12 años, ahí está, 12 añitos Ivi, ya siendo el guía más joven de acá de La Laguna. Gracias Ignacio. Envía tu saludo. Saluda a todos los que vengan acá a visitarte, dile, pueden contactar contigo. Tú los guías acá, no hay problema. Excelente entonces Ivi, saludos Ivi, saludos a todos a Ignacio. Saludos a todos a Ignacio. Ahí está Ivi, un poquito todavía nervioso, pero es parte de... Así que en breves instantes ya están los caballitos también listos, vean ustedes amigos. Ahí está el caballito, bueno yo que en esta oportunidad estamos, he tenido recientemente un accidente, están un poco delicados de salud. Así que creo que vamos a hacer uso de un caballito el día de hoy. Ahí están las asémilas para aquellos que quieren disfrutar esta travesía también en caballo. Para aquellos que quieren tomarse un vaso de leche fresca también acá, miren ustedes el ganado. Muy bonito, ¿no? La Laguna, un pueblo muy acogedor, la gente muy amable y muy lindo acá. Todo lindo, el paisaje, el panorama ahí, toda esta travesía el día de hoy. Usted la va a conocer aquí en su programa San Ignacio Emprenda. Bienvenidos amigos, esto recién comienza. El caballo Carmelo, así es amigos, el rutero de acá de la Laguna Azul, nos va a hacer hoy día la ruta. Está con Rubén Darío al lado, acampándonos de la lluvia. Así es, ha llovido, ha llovido. A ver chicas, ¿cómo van? Esperando que pase la lluvia. A ver este Katy, ¿cómo van los ánimos? Muchachos, al fondo. Ahí están los ánimos. Bueno amigos, si la lluvia nos ha sorprendido hoy día, es parte del clima de acá, como saben, San Ignacio, ceja de selva, ¿no? Y no hay de otra más que esperar que pase la lluvia para poder continuar. Así es amigos. Estamos rumbo al mirador de la laguna. Esperemos que... Bueno Diosito, ya... No hemos traído para soplar, le digo... No. Acá la tradición dice, se le da una soplada con un buen cañacito, un cogollo, y se pasa la lluvia. Bueno, pues no hemos traído, hemos venido los prevenidos ahí día. Ahí está, tranquilo, Carmelo. Carmelo, el caballo enamorado, ha visto una yegua en este momento. ¡Ja, ja, ja! Ah, no pasa nada, dice David. ¿Le ha faltado ruta? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? A ver, a ver por aquí. Nati también, llegando Nati. Ahí está. Pucha, Ibi, para Ibi no es nada, la ruta de Ibi queda corta. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya nada más y nada menos que en el mirador de la laguna, así es, efectivamente el día de hoy, nos encontramos acompañados de toda la comitiva. ¿Cómo están muchachos? ¿Los ánimos? ¿Qué tal el viaje, Pablo? Bien, bien, muy alegres, contentos de haber llegado acá y pues nos ha recibido con lluvia, pero llegar acá es emocionante, totalmente emocionante, con buenas vibras. Vimos que fuiste el primero en correr arriba, desesperado. ¿Qué te emocionó acá de este mirador? La brisa, la brisa. Y correr acá, buenazo, buenazo lo que se siente. Por acá están los Daríos, ellos inseparables también. ¿Cómo está Darío? ¿Cómo te has sentido lo máximo? Estar acá y ver esta hermosa vista. Primera vez que vengo y fascinado. Me valió la pena tanto recorrer, tanta caminata, así nos fuimos bendecidos con la lluvia, pero al final... ¿Canzó o no cansó? No mucho, no mucho. No cansa. Bien, el otro amigo, el otro Darío. A ver, el amigo Darío García, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo bueno que fue una experiencia muy buena y cada esfuerzo tiene su recompensa y este es nuestro regalo que nos dio una muy bonita vista. Muy bien, amigos. Bueno, por acá también las señoritas. Ellos no se han quedado atrás, han venido ahí también. ¿Qué tal? A ver, Natalie, Natalie de Agrotour, que también está el día de hoy haciéndonos. Gracias a ella, a su invitación, estamos el día de hoy cubriendo esta ruta, aprendiendo. ¿Cómo estás, Natalie? Coméntanos. Bueno, feliz porque ya me habían hablado de esta ruta hace un tiempo y quería conocerla y por eso los invité. Y bueno, tenemos aquí un paisaje único. Ya vamos a ver también, vamos a ver qué lugares se ve desde aquí. Por algo es un mirador natural de la laguna. Y pues hay una sorpresota porque desde acá se ve uno de los elementos más importantes de San Ignacio, ¿no? El río Chinchipe. Y felices y agradecer también al señor Jimmy, ¿no? Que ya que nos ha traído, nos ha guiado hasta este lugar. Excelente, con Natalie nuevamente por acá. Y tenemos también a nuestra compañera que nos acompaña, Katy. ¿Qué tal, Katy? También pilas la hemos visto desde un inicio. ¿Qué tal? Bueno, agradecida con el señor Jimmy y emocionada por el paisaje, ¿no? Siempre, digamos, estos paisajes naturales son muy, muy emocionantes. La brisa, el aire puro que se puede, digamos, disfrutar y mirar pues todo a nuestro alrededor es muy, muy bonito, ¿no? Y justo hoy también hemos traído un café para poder degustar y hacer lo que nos gusta, ¿no? Gracias, gracias a Cafetería Moca, presente acá nuestros amigos emprendedores. Katy, Pablo, son ellos los que han traído, miren, han traído también las tacitas artesanales de acá de nuestro amigo Darío. Ellos son emprendedores también, muy bonitas, por supuesto. Y gracias a Cafetería Moca. ¿Qué es lo que nos vas a preparar? Bueno, mientras tanto nos vamos alistando para una gran leyenda, ¿no? Coméntanos, ¿en qué consiste la preparación? Sí, este, mientras el señor Jimmy nos va contando un poco sobre la historia de la laguna, vamos a ir preparando un cafecito en método de extracción origami. Es un café de filtrado, el café es variedad geisha, originario del centro poblado de Iguamaca. Y ya más adelante lo van a probar, ¿no? Muy bien, amigos, ¿ah? O sea que el día de hoy probando un café geisha desde acá, desde el mirador La Laguna, queridos amigos. Los privilegiados, ¿no? Porque el geisha es un café de especialidad y sobre todo en medio de la naturaleza, una bonita vista. Bien, y acá tenemos el gran, el jinete, el Ibi. Pues, ¿cómo no nos íbamos a acordar de Ibi? Él, el jinete, caramba, monta pelo. Él ha venido a full velocidad. Se esperaba para picar, le decía, porque se aburría de venir despacio. ¿Qué tal, Ibi? ¿Cuántos años ya vienes como jinete ya montando acá en caballo, acá en la zona? Más de seis años. Más de seis años. Lo hemos visto, caramba, por eso es todo un experto él, ¿no? Y su papá, el día de hoy, el amigo Jimmy. Amigo Jimmy, agradeciéndole bastante por acogernos el día de hoy también. De verdad agradecidos de estar acá en su compañía. ¿Cómo está, amigo Jimmy? Su saludo a toda la provincia de Inaz. Bueno, agradecerles a ustedes por su visita y también a los amigos, que quizás es la primera vez que los conozco. Sus nombres no los conozco bien, pero estoy alegre y conforme con su visita. Y tenemos que agradecerles y a usted, amigo, Chardín, mi jamaga, que nos ha dado, digo, esta oportunidad de preguntar, de visitar y hacernos esta experiencia más. Así es, amigo Jimmy. Queridos amigos, el día de hoy tenemos algo muy especial. De repente, muchas veces, me incluyo, hemos venido a la Laguna Azul, pero no hemos conocido de este mirador. No hemos sabido que hay muchas cositas más que mostrar. En este bonito lugar, Cacerío, la Laguna, del Distrito de Guarango. El día de hoy, en este reportaje, lo estamos conociendo, todo lo que se viene ofreciendo. El trekking, la caminata, la vista, los paisajes, la laguna. Vamos a ir a un museo también, que es muy bonito, que hay que conocer, queridos amigos. De verdad. Y lo más importante, lo que no se ha comentado y a veces ni se conoce. La Laguna Azul de Guarango tiene su propia leyenda. Así es. Y mientras se va preparando el cafecito, gracias a nuestros amigos de Moca, el día de hoy, nuestro amigo Jimmy, comunero de acá, natural de acá, de esta zona, nos va a comentar esa leyenda para poder conocerla. Tanto usted como yo, nos interesa saber, estamos desesperados por saber, amigo Jimmy, cómo se formó esta laguna. Cuál es esa bonita leyenda para compartirla con todos ustedes. Amigo Jimmy, para Zainacio, Cajamarca y el Perú entero, coméntenos esa bonita leyenda que queremos escuchar. Muy bien, muchas gracias a este medio de comunicación. Y miren, para que conozcan y sepan cómo es la historia de la laguna, según las historias que se está promoviendo y estando, sabiéndolas lo que se ha creado, lo que es de la laguna, tengo yo el conocimiento por nuestros pobladores, por la antigüedad que los que han vivido hace muchísimos años. Son más de 50 años que se ha creado esta laguna. Ellos contaron desde su inicio, cuando se creó esa laguna. Fue una historia que a mí también me agrada y les voy a explicar cómo fue en ese tiempo. Cuando una señora, se llamaba Aventura, vivía a la orilla de la laguna, procedente de Porvenir, que ha sido viviente en Centro Poblado, Porvenir de Huarango. Aquí cerquita nomás. Ella contaba lo que le sucedió en ese tiempo. Estaban, dice, en un día de dormida. Dice que en sus sueños estuvieron, que venían, dice, unas aguas, que nacían, dice, por ahí. Había un pueblo pequeño que hay a la orilla de la laguna y les advirtió que saliera de ese lugar porque van a hacer un agua y les vaya a arrastrar hasta, les podrían matar. Quizás ella no creó. Sus mismas historias. Dice que la señora, a los que estaban a su costado, no le creía. Y cuando de repente, dice, en ese día, que ella estaba advirtiendo, vino, dice, en sus sueños, que ella saliera. Saliera de ahí. Ella hizo caso, se fue, dice, a un costado. Su casa fue ya más alejado de la laguna. Ahí era solamente un pozo. Pero mientras tanto, ella, dice, antes había tenido un armadillo. Ese armadillo es un animalito que ellos estaban, dice, en su momento que lo tenían amarrado cuando de repente, dice, se le escapó. Y se le escapó y se profundizó, dice, por dentro de él. Tenía su polón de agua, se había humedecido y por ahí se había hundido. Pero al día siguiente, se hizo, dice, la laguna que salió, dice, una vertiente de agua. Y se hizo creciendo y creciendo hasta que llegó a ser... Pero... O sea, ahí la ciudad que había, en las casitas, se hundieron. Se inundaron. Se inundaron. Se inundaron. Ellos estaban, dice... ¿Es parte de la vida real o...? La vida real. Sí, así ha sido su historia. Después de eso, dice que cuando ya tuvieron la idea que no iba a salir, dicen los demás que se les llevó, dice, se hundieron ahí esas personas porque ha habido bastantes casitas, ha habido, dice, a la orilla de la laguna. No ha sido laguna todavía. Cuando ya después de un tiempo, vinieron ya después de un... A los años, unos ingenieros llegaron, dice, a experimentarlo. Cuando llegaron, dice, al... Les dijeron que... Que vayan ahí a ese lugar. Entonces, se lo experimentaron en el dentro. Dice que había unas cosas que tenían también como tesoros. Se les agarraron, dice, se entraron ahí a esa laguna. Encontraron, dice, una culebra de oro, un trapiche de oro. Y entonces, pasando el tiempo, dice que esa laguna se encantó. Se ha encantado. Era mala. Era... Que daba miedo para que... Se les empujara y les va a matar. Se ahogaban. Se han ahogado varios ahí. Sí, se ha ahogado. Y al costado de la laguna, precisamente, también se han encontrado restos arqueológicos, ¿no? O sea, que tiene similitud la realidad con la leyenda, ¿de cierto? Sí, es lo que hay ahí en esa parte. También nos comenta ya después de años, que también había unas flechas que en media laguna salen, dice, de vez en cuando, unas cintas como flechas que son, que alumbra. Y eso dice que sí es real, que tienen ahí, que hay unas serpientes de oro. O sea, como que brillan en el centro de la laguna. Dentro de la laguna, sí, eso también es parte real. Muy bien, ¿eh? Interesante. Miren, amigos, esa leyenda, yo personal... ¿Ustedes, ustedes, alguien de ustedes conocía esa leyenda? Nadie, ¿no? Yo tampoco, amigos. Primera vez que lo escucho, sabía que la Laguna Azul tenía su leyenda, pero no lo conocía. Y lo estamos compartiendo con ustedes. Gracias, amigos, por sintonizarnos, de verdad. Falta conocer más. Vamos a ir de aquí a la laguna para poder darnos un paseíto en el bote. Acá nuestro amigo está también aficionado a la pesca. Dice, quiere sacarse un paiche. ¿Hay paiches todavía o ya no? Estaban criando antes, ¿no? Sí, en eso es lo más importante que también para que sigan visitando, la crianza de paiches todavía existe. Todavía, ¿no? Todavía. Así que, entonces, todavía por ahí podemos... Hay esperanza de sacar un paiche, dice Pablo, entonces. Bien, amigos, está ya el cafecito preparado. Estamos, a ver, vamos a degustarlo. Queridos amigos, esto es San Ignacio Emprende, amigos. Gracias, de verdad, por seguirnos una vez más. Recuerden que estamos de domingo a domingo a través de San Ignacio TV a las 7 de la noche y en redes sociales. Ubíquenos en Facebook como San Ignacio Emprende. Amigos, ya está el cafecito. Nos vamos a degustar en estos instantes una delicia. Ahí está, en las tacitas. Qué bonitas tacitas que realiza acá nuestro amigo Darío, ¿no? ¿Cómo se llama tu...? Tecoar, Guayacil. ¿Cuánto puede estar costando una tacita? ¿Cuánto puede costar una tacita así de Guayaquil, no? De Guayaquil o bambú, como le conocen. Exactamente está 15 soles esa tacita. Se puede personalizar también. Claro, exactamente. Así es, amigos. Aquí está con el logo. Exactamente el logo de unas bonitas manos agarrando un café. Qué bonitas tazas, ¿ah? De verdad, todo lo que ofrecen nuestros amigos emprendedores. Bien, amigos. Queridos amigos, ya estamos entonces. Vamos a degustar. A ver un cafecito antes de ir a una pausa. Para poder probarlo, amigos. Gracias, amigos míos, a Cafetería Moca, que nos deleita el día de hoy con un café. Estamos hablando de un geisha, ¿no? Un geisha. Quiero agradecer también a nuestro patrocinador del programa Laguna Azul. Agua Mineral Laguna Azul. Gracias, amigo Linares, por patrocinar este programa, amigos. Seguimos, gracias a nuestros patrocinadores diversos que nos apoyan. Seguimos nosotros transmitiendo este programa, descubriendo, conociendo más nuestra provincia y todo lo que tenemos en esta bonita ciudad de San Ignacio y sus distritos. A ver, vamos a degustarlo. Cafecito geisha. Un saludo con todos. Don Jimmy, saludo. Saludo con mi amigo Pablo. Saludo con ustedes, amigos. Saludo, mi amigo. Ahí está también. Un saludo. Saludo. Arriba. Arriba, la laguna. Saludo, amigos. Oigan. Está sin azúcar, pero no necesita azúcar suavecito. Aquí nuestro amigo Pablo, por si acaso, él es catador. Así es. Barista. Háblanos, ¿qué notas hayamos acá? Tú que estás un poco más entendido aquí en la materia. Bueno, es un café suave que le pueden sentir quizá notas a frutos rojos, como una manzana. Muy delicado también. Y bueno, por la variedad también que es un geisha. Siempre es floral, notas a miel ligeramente. Pero muy bueno. Y de verdad, amigos, buenazo. Lo pueden encontrar en Cafetería Moca, amigos, frente a la Plaza Integración de San Ignacio. Ahí están nuestros amigos emprendedores para degustar este exquisito café. Amigos, seguimos conociendo. Esto apenas es el inicio. Una pausa y volvemos con más. Momento de cumplir con nuestros patrocinadores. ¡Salud! Este programa llega gracias a nuestros patrocinadores. San Ignacio Extremo, el primer parque de turismo de aventuras del Perú. La Ribera, tu mejor aliado para amenizar esos momentos especiales. Inmobiliaria David García. Tenemos una amplia variedad de solares en venta. Solares en plena zona urbana de la ciudad de San Ignacio. Agua ozonizada, Laguna Azul. Campo Sintético, El Golazo. Laboratorio Clínico y Consultorio Médico. Sinaí, calidad y confianza. Mueblería Kirú, lo mejor en diseño y muebles. Escritorios, roperos, tarimas, colchones, comedores, centro de entrenamiento y mucho más. Armin Music, la mejor gastronomía en el Cerro Campana. Ferretería H&H Global Corp. Centro Turístico, Los Jardines. Artesanía, MKT, lo mejor en cachos de toro. Licorería El Jefe, lo mejor de los tragos nacionales e importados en un mismo lugar. Agencia de Publicidad, Charting Comunicaciones. Mirador Riopar, diversión asegurada con lo mejor de piscinas y gastronomía. El ofertón PIL, las mejores novedades y ofertas para el hogar y para los engreídos de casa. Lo encontrarás al por mayor y menor frente al colegio Tito Cusi Yupanqui. Si tu café quieres tostar, tostaduría Romero Coffee, debes visitar. Te esperamos en el Girón 2 de Mayo, a espaldas del Coliseo Cerrado de San Ignacio. Celebra tus mejores momentos con licores y snacks, limón y sal. Delibre gratis las 24 horas del día. Te esperamos en el Girón por Venir, sin número, a media cuadra de la Avenida San Ignacio. Frutos del Chinchipe, Chocolate San Ignacino, del Grano a la Barra. Contáctanos al 948-814-656. Los Positivos Ahí están los muchachos positivos. así es amigos pueden venir acá los mismos amigos de la laguna azul nos han alquilado este caballito para poder aquellos que quieren vivir esa experiencia de recorrer en caballo amigos muy bonito para venir la ruta es planita también no es tan no es tan extrema como otros lugares no así que a disfrutar amigos bienvenidos vamos carmelo bien queridos amigos estamos nada más y nada menos ya en la laguna azul del distrito de huarango nos encontramos con un magdaleno vargas nuestro amigo magdaleno vargas forma parte del turismo como estado magdaleno bienvenidos su saludo a toda la provincia ignacio bueno primeramente buenas tardes sean bienvenidos amigos estamos aquí para servirles en cualquier cosa que lo que se va a proceder cuando un turista llega amigo magdaleno lo primero que hay que hacer lo vemos con los chalecos cargando antes de ingresar al agua comenten por parte seguridad que lo que sigue primero en el protocolo estamos en servicios de paseo en un bote un motor que peque peque entonces para prevención damos los chalecos a todos los pasajeros que sube muy bien procede entonces don magdaleno a ver procede a colocar a nuestros compañeros amigos el chalequito eso por si acaso no falta de repente en el hipotético caso amigos que se voltease la lancha siempre por seguridad llevar los chalequitos para la seguridad que está garantizada también en ese sentido no a ver quedó a la medida amigo este david claro ahí están muy bien amigos a ver nati ahí está bien implementada también excelente ahí están los chicos también amigos y vean en breves instantes vamos a subir aquí a este bote citó como se llama este bote qué nombre lleva este bote no la lancha una lancha no como especie de una lancha con techo peque peque el peque peque así es amigos cuántas personas ingresan 2 4 6 8 10 12 12 personas amigos que ingresan acá así que para venir en familia entre amigos de repente para que venga una comitiva está ideal para poder pasear todos juntos cómo están chicos están listos bueno solamente falto yo nada más bueno así me tocó creo que me faltó engordar un poquito pero de todas maneras estamos amigos falta comer panetón crema bien amigos estamos listos y preparados ahora sí a vivir esta aventura queridos amigos en la conducción de nuestro amigo magdaleno magdaleno en sus manos encomendamos nuestro espíritu ahí está amigos ahora sí amigos vamos subiendo ahí están subiendo ya adelante chicos con cuidado no 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 se voltee el bote no no hay problema y muy bien excelente entonces uno a cada lado para ir contrapesando ahí está muy bien chicos excelente ahora sí ahora sí empieza ya la pero vamos a ir a la parte final de conversar con el conductor para ver que esté todo en regla como van chicos los ánimos bien a ver cuál es tu nombre amigo el mío es edu edu cuántos años cuántos años tienes tengo 12 años 12 ya elaborando acá operando ya la el bote es difícil o no haber explicándonos la maniobra es nada difícil y aquí hay que hacer bueno nosotros siempre tenemos apagar en este para que no haga pase de gasolina tenemos que prenderlo más pase de gasolina no pues todo más el contacto y será arranque sí bueno en tus manos estamos entonces amigo adelante dale dale adelante nos sentamos no por seguridad excelente estamos sentados amigos ahora sí un poquito en calentar el motor dice para salir exactamente bien ahí está amigos como van chicos a ver con esos ánimos saludos saluden chicos saluden saludos saluden Música Ahí están nuestros amigos Música Es parte de la emoción amigos Se balancea un poquito Estamos al centro de la laguna Se balancea la lancha Bien don Magdaleno Coméntenos un poco para conocer de ustedes Siempre brindan el servicio al turista Como es el tema del paseo Acá en Bote Es costoso pasearse en Bote Cual es la tarifa para que el turista Tenga un conocimiento No, bueno nosotros no es caro Porque 5 soles por el pasajero Se ha acordado con todo el pueblo Cobrar esa cantidad 5 soles en cualquiera de los botes Sí, 3 botes son Claro, 5 por persona Acá así hayan unas 3 personas Sale el paseo Sí, sale Con 3 personas sale Con 2 no sale Con 3 sale Excelente amigos También lo que don Magdaleno También en el caso de los turistas que vienen Dicen Oye pero la alimentación La comida está asegurada también acá Que es lo que se ofrece acá en la laguna Hay diferentes locales Hay 4 locales 2 se dedican a hacer ceviche Comer platos a la carta Y 2 comidas de acá De la zona Del pueblo digamos Como en el caso de Cue Gallina criolla Esto Chancho Y tilapia Que se cría también Un parte de la laguna Acá se cría el paiche también Tenemos entendido Sí, también se cría el paiche Pero ahora ya se los han sacado Existen solamente 2 Ah, excelente Muy bien don Magdaleno Bueno pues Invítelo Magdaleno A toda la población A venir acá Conocerlos Aquellos que no han venido Que vengan a disfrutar Invítelos Ya claro Bueno lo que nos queda nosotros De la población de la laguna Digamos Invitarlos A que visiten Una hermosa laguna Natural Tiene entrada Y salida de agua No hay ningún problema De que haya hongo Cuando se bañan Entran a nadar No hay ningún problema Eso está asegurado La salud digamos Y en cuanto al servicio de bote También le servimos Con todo gusto Excelente amigos Muy bien amigos Entonces no se diga más Seguimos nosotros Este recorrido La verdad que estamos Conociendo bastantes cositas De lo que nos ofrece la laguna Vamos adelante amigos Seguimos conociendo Esto es San Ignacio Emprende Se acabó la gasolina Ay 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 Por si acaso Se acabe la gasolina No se preocupen Ahí están los remos También ¿Qué tal David? ¿Si das todavía o nada? Está llegado Ahí está Dice Ya no da Dice el hombre Acá el jovencito Está más preparado ya Ahí es Cuando se acaba la gasolina Toca remar ya No toca remar Aquí está el gallito De las rocas Amigos También Y no puede faltar Acá la creatividad Zainacina De Guarango También vean ustedes Una mujer Una estructura De palo Amigos Donde Por las mamas Está saliendo El agua Amigos La creatividad Acá del peruano Del guaranguino No tiene precio Y en el caso Del hombre Vean ustedes También de madera Ahí está Por el miembro viril ¿Qué tal ingenio? De verdad amigos Todo esto Usted lo encuentra acá En la laguna azul De el distrito De Guarango Amigos Así que un motivo más Para venir a conocer Vengan a reírse A disfrutar A comer A nadar A pasearse En bote Y sobre todo También a disfrutar De este bello paisaje Queridos amigos Bienvenidos Esto es San Ignacio Emprende Seguimos conociendo más El día de hoy Pues estamos disfrutando De este bonito viaje Nathalie Rivera El día de hoy Nos cuenta una vez más Otra experiencia Porque Nathalie Les comento Siempre hace el guiado turístico Siempre viene con turistas Acá A recorrer Y bueno Pues ella nos va a dar El día de hoy Algunos consejos De repente Unas indicaciones Como usted Amigo turista Si está interesado en venir Puede llegar Como puede contactarse Que requisitos Que cositas debe alistar En la mochila Como debe venir Adecuadamente Apropiado Para la caminata Para bañarse Acá Nathalie Estamos En tus manos Bien Bueno Ahorita estamos terminando Una de las rutas Que ofrece Viajes AgroTour Ustedes pueden realizar Esta ruta A través de Viajes AgroTour Contactándose A partir de nuestras redes sociales O al número Que iban a poner En pantalla Esta ruta Es ideal Para conocer Una comunidad Que viene desarrollando El turismo rural Hace mucho tiempo Esta es parte De la ruta del café Lo que hemos hecho Es una ruta de trekking Muy sencilla Que la puede realizar Niños a partir De los 10 años Lo que si tienen que traer Zapatillas De buena cocada Porque hay partes Donde hay barro Al llegar a la cima Tenemos un mirador excelente Hay que traer Algunas casacas Ligeras Pero Y permeables Porque nos puede dar La lluvia Ahí podemos Venir acompañados Nosotros Acompañamos Durante el trek Nos acompaña Un orientador local Para ir conociendo Más sobre la comunidad Luego al regresar Hemos venido también A comer en un restaurante local Ya que este lugar Es bueno para nosotros También Generar algunos ingresos A esta comunidad Y sea sostenible Y por último Hemos paseado En un bote Que ya ahí Nos brindan Lo que es el chaleco Salvavidas Para si es que De repente ocurre Algún accidente Y hacemos todo Una ruta De cruzar la laguna Al otro lado También de la laguna Y otro restaurante turístico Podemos ahí Esperar un ratito Tomarnos fotos Y regresar Si desean bañarse También traer ropa De baño Y siempre cuidar El medio ambiente Contactarse con la gente De la localidad Y tratar con mucho respeto A nuestros anfitriones Que son los pobladores De este lugar De este lugar Muy bien Nathalie Yo sé que varios Están diciendo Oye Al esposo A la novia Al hermano Al padre A los amigos Oye Vamos a la laguna azul Que se necesita ¿Qué se necesita? ¿Cuánto cuesta Un paquete Aproximadamente? ¿Entre qué precios Varía para poder Tener una idea Y puedan hacer Ellos su cotización? Bueno Mientras más Sean las personas Más cómodo Les va a salir Si son dos personas Por ejemplo De dos a tres personas Puede salir Entre 140 130 Pero incluyendo Ruta de trekking O incluyendo también La catarata bella encantadora Y terminando En la laguna azul Si es un grupo Súper grande Familia Amigos Les puede salir Hasta 100 soles Pero está todo incluido Su traslado Guiado Almuerzos Break Paseos en bote Cabalgatas ¿No? Según sea Más o menos Las necesidades Que ustedes tengan Y la actitud física Que ustedes también dispongan Así es amigos Entonces la verdad Que está Lo veo bastante accesible Cómodo para venir Para que usted ya No esté preocupado Por movilidad Que me va a dejar el carro Encuentrar el carro No hallaré La comida No Todo está ya Amigos previsto Así que A comunicarse El número que aparece En pantalla Con nuestra amiga Natalie Gracias Natalie Por la invitación Estamos amigos Compartiendo con ustedes Esta información valiosísima Para que se animen A venir A la laguna azul Del distrito de Guarango Bienvenidos amigos Esto es San Ignacio Emprende Seguimos para adelante El día de hoy Estamos De esta manera Llegando A la parte final De este programa La verdad Que nos ganó el tiempo Nos hubiera gustado Llegar a conocer El museo de piedra Un lugar muy bonito Pero no se pongan tristes En el próximo viaje Queda pendiente amigos Venir a conocer El museo de piedra Un lugar muy bonito Que usted Amigo turista Puede venir a conocer Aquí nada más A unos metros De el caserío Laguna Donde Donde Lo que hemos podido disfrutar Lo que hemos podido disfrutar Conocer y compartir Con cada uno de ustedes Nos reencontramos Si Dios lo permite El próximo domingo A la misma hora Y por el mismo día En San Ignacio TV A partir de las 7 de la noche Los domingos Y en redes sociales Ubíquenos en Facebook Como San Ignacio Emprende Gracias mis amigos Se me cuida mucho Chao Chao Este programa Llega gracias a Nuestros patrocinadores San Ignacio Extremo El primer parque De turismo De aventuras Del Perú La Rivera Tu mejor aliado Para amenizar Esos momentos especiales Inmobiliaria David García Tenemos Una amplia variedad De solares En venta Solares En plena zona urbana De la ciudad De San Ignacio Agua ozonizada Laguna Azul Campo sintético El Golazo Laboratorio clínico Y consultorio médico Sinaí Calidad y confianza Mueblería Quiru Lo mejor en diseño Y muebles Escritorios Roperos Tarimas Colchones Comedores Centro de entrenamiento Y mucho más Armin Music La mejor gastronomía En el Cerro Campana Ferretería H&H Global Core Centro turístico Los Jardines Artesanía MKT Lo mejor en cachos de toro Licorería El Jefe Lo mejor de los tragos nacionales E importados En un mismo lugar Agencia de publicidad Charting Comunicaciones Mirador Riopar Diversión asegurada Con lo mejor Con lo mejor de piscinas Y gastronomía El ofertón P&L Las mejores novedades Y ofertas Para el hogar Y para los engreídos De casa Lo encontrarás Al por mayor y menor Frente al colegio Tito Cusi Yupanqui Si tu café Quieres tostar Tostaduría Romero Coffee Debes visitar Te esperamos En el Girón 2 de Mayo A espaldas Del Coliseo Cerrado De San Ignacio Celebra Tus mejores momentos Con licores Y snacks Limón y sal Delibre y gratis Las 24 horas Del día Ubícanos En la avenida Mariano Melgar Número 202 Las Mayitas Especialidad En pescados Y mariscos Te esperamos En el Girón Por venir Sin número A media cuadra De la avenida San Ignacio Frutos del Chinchipe Chocolate San Ignacino Del grano A la barra Contáctanos Al 948 814 656 Peas